No es suficiente la pena La capacidad de dar a tus pies dos alas Al tiempo nadie le gana en velocidad Pregúntale al cielo, quizás el nuestro dirá Si algo sucede sin ser nuestra voluntad Como rascan cielos que al caer será Imagen de inutilidad, ruinas de un amor que ya es pasado A veces los errores cuestan caro Y hay días que escuchas a todas tus intuiciones Sensación de vacío que avanza con condiciones ¿Qué es? Tú eres lo que me falta ¿Cómo decirlo? Se me olvidó ya Tú eres mi puesta en marcha Pero no sé a dónde me llevarás Pregúntale al cielo, quizás el nos lo dirá Si algo sucede sin ser nuestra voluntad Como rascan cielos que al caer será Imagen de inutilidad A veces los errores cuestan caro Pregúntale al cielo, quizás el nos lo dirá Si algo sucede sin ser nuestra voluntad Como rascan cielos que al caer será Imagen de inutilidad Ruinas de un amor que ya es pasado A veces los errores cuestan caro Tráeme la calma que no tuve Meceme en tus brazos como cuando caen las hojas en octubre Pregúntale al cielo, quizás el nos lo dirá Y si lo descubres, dime cómo llorar Como aquel abrazo que refugiará caricias Que fuertes se harán gritando que este amor aún no se muere Pregúntale al cielo, a quien responder sabrá Cuando lo descubras, dime cómo llorar Como aquel abrazo que refugiará caricias Que fuertes se harán gritando que este amor aún no se muere Y aprendiste un error lo que tú quieres